oye, echate malo que ahora tengo los videos arriba pudiste mirarlo, no? he dicho de descargar ¿Viste que había harto ahora? Es igual que pura escaleta, wey Vean como 20 minutos, todas las wey Preparate bien, nos desplegaremos en breve Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción Fa toca ayudas 業amos Empiezo Hablando Elamar y Sol par了 El espíritu, insula el micrófono Escucha abajo No, no, te escuches bien, el Marisol es sin ese micrófono, ¿vale? ¡Halo, Marito! ¿Qué te escucha? No sé, que voy a tener como... No despele ahí... ¿El micrófono apagado, ¿vale? ¿O por qué es que sí me decía valiente? No, no sé, pero no te escucha, ¿no? No me he oído todo el mundo. ¡Hemos unañada. A eso, ¿só? No. ¡Gras. 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 ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Foto, wey, donde, que decimos Ahí están, ahí están Hola, 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 hola ¿De qué fuiste? Tu compañero está en el gulán ¿Qué le haces, wey? El objetivo actualizado a la siguiente ubicación Tuba B, en el tigo arriba ¡Gracias!